Hace más de dos años publiqué un vídeo explicando sobre un circuito dimmer, prácticamente regulando la intensidad de luz de un bombillo de 220 a corriente alterna. Dicho circuito era muy simple, por ende no se podía controlar la totalidad de luminosidad del foco. Viendo esos inconvenientes hoy crearemos una tarjeta dimmer digital con arduino, lo cual nos permitirá controlar la totalidad de luz y eficientemente. ¿Te interesa? Pues acompáñenme a ver el vídeo. Antes que nada tenemos que saber qué es lo que queremos hacer y de acuerdo a ello tenemos que plantear una solución creando un circuito electrónico. Entonces lo que se quiere es controlar la intensidad luminosa de un bombillo de 220 voltios a corriente alterna. Por lo tanto lo único que tenemos que hacer es variar el tiempo de encendido de un periodo. Si bien es cierto la corriente alterna es de 220 voltios a 60 Hz, también hay casos de que sea a 50 Hz. Esto va a depender muchísimo del país donde vive. Si nosotros queremos sacar el tiempo de un periodo simplemente tenemos que aplicar esta fórmula. Lo cual sería 1 entre 60 Hz. Esto pues me estaría dando prácticamente 16.6 milisegundos. Entonces quiere decir que tenemos 16.6 milisegundos en un periodo. Ahora lo que realmente me interesa es la mitad de un periodo. Lo cual sería simplemente esta onda. O también puede ser esta onda, esta onda, etc. Entonces si quiero la mitad del periodo, que sería desde este punto hasta este punto, voy a dividir entre 2. Lo cual prácticamente me saldría 8300 microsegundos. Con eso es prácticamente lo que vamos a trabajar. Y lo que más nos interesa es el cruce por cero. En la parte inferior vamos a tener un TRIAC para poder controlar la corriente alterna a 60 Hz. Como podemos observar, el punto blanco o el punto vacío es donde no activamos el TRIAC. Y la parte celeste es donde se active el TRIAC. Prácticamente tenemos un retardo de 2800 microsegundos hasta que se active el TRIAC. Como podemos observar en esta parte. Esto nosotros lo podemos controlar con una tarjeta de Arduino. A través de unos simples pulsos. Entonces ahora te estarás preguntando, ¿Cómo voy a determinar el tiempo de inicio o el tiempo de activación del TRIAC? Muy fácil. Simplemente vamos a detectar el cruce por cero. ¿Qué significa cruce por cero? Cruce por cero significa cuando prácticamente tenemos la amplitud en 0 voltios. Como podemos observar aquí en esta parte. Sabemos que aquí en el pico, pues prácticamente tenemos algo de 220 voltios. También en la parte inferior vamos a tener menos 220 voltios. Obviamente en este punto, pues vamos a tener 0 voltios. A eso se le llama cruce por cero. En la parte lateral derecho he ilustrado los pulsos digitales. Tanto de la entrada cuando detecta cruce por cero. También la salida TRIAC. Como podemos observar, la salida de TRIAC inicia en 0. Y luego cuando pasa 2800 microsegundos, recién se enciende o activa al OptoTRIAC. Durante 5500 microsegundos. Y así sucesivamente puedo seguir regulando. En esta parte, de manera representativa, tenemos dos ciclos y medio. Y también en esta parte vamos a tener 5 pulsos. Lo que prácticamente estaría representando todas las ondas. Entonces, con este mismo principio vamos a crear un esquemático electrónico. En principio vamos a tener la entrada de la corriente alterna. Que es prácticamente de 110 o de 220 voltios. Por lo tanto, para poder reducir ese voltaje, que es muy alto en realidad, de 220 a corriente alterna. Pues vamos a utilizar unas resistencias en paralelo de 100K. Tanto para el neutro y también para la fase. Y luego vamos a rectificar con un puente de diodos. Con la reducción de estas resistencias, pues prácticamente en esta parte solo vamos a tener 2 voltios. Suficiente para poder encender el optoacoplador. Que cuando vamos a tener 220 voltios o menos 220 voltios, se va a activar nuestro fototransistor. Por lo tanto, va a entrar un alto constante. Entonces, cuando pasa por el cero, obviamente no se va a activar este fototransistor. Así que vamos a tener un bajo constante que va a pasar en esta parte. Y con esto, pues prácticamente ya puedo saber el cruce por cero. Entonces, lo que vamos a hacer es prácticamente controlar un fototriac. Y en esta parte, pues obviamente se encuentra nuestro triac para las cargas de corriente alterna. En este caso, lo he colocado de manera paralelo para que me pueda soportar una mayor cantidad de corriente. Y acá tenemos el código que he desarrollado para el correcto funcionamiento. Honestamente, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer inicialmente es controlar con un potenciómetro. Que va a estar conectado al analógico 6. Sabemos que la resolución de la entrada analógica del arduino es de 0 a 1023. Entonces, estos datos vamos a convertir de 7300 a 0. Quiere decir que 0 vale 7300. Y 1023 vale 0. Con esto vamos a regular el tiempo. Esta variable se encuentra aquí en esta parte. Lo cual va a determinar el retardo para que se active el triac. Obviamente, el retardo está en microsegundos. Y luego, para que pase a un bajo, le vamos a dar un tiempo de 10 microsegundos. Y este código me permite detectar el cruce por 0. Como podemos observar, en esta parte, low. Entonces, para poder tener más posibilidades de control, en este caso, yo voy a agregar un reloj de tiempo real. También voy a agregar un teclado matricial. Y también se va a poder programar de manera directa. Y en esta parte, pues, tenemos nuestro diseño PCB. Y aquí tenemos la vista en 3D. Si deseas ordenar esta tarjeta u otros proyectos que tienes en mente, simplemente te diriges a la página de JLCPCB. Y luego le das en cotizar ahora. Vamos a agregar nuestro Gerber. Y en la parte inferior, vamos a tener una serie de opciones para poder configurar según a las necesidades requeridas. Por ejemplo, podemos cambiar el color de la tarjeta. Puede ser color rojo, amarillo, azul, blanco o también puede ser color negro. Y podemos observar que el precio es de tan solo 2 dólares. Y luego le voy a dar en Save to Card. Checkout. Y por último, lo único que nos quedaría es pagar por nuestra tarjeta PCB. Y al cabo de unos cuantos días, tu prototipo ya estará en la puerta de tu casa. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya lo tenemos completamente ensamblado nuestra tarjeta, vamos a ver las conexiones externas que tenemos que realizar. En principio vamos a tener un puerto USB para poder realizar la programación correspondiente. Y luego vamos a tener una entrada analógica que estamos representando con un potenciómetro. Y seguidamente tendremos dos entradas digitales de 5 a 12 voltios, que se recomienda utilizar 12 voltios. Y finalmente en la parte lateral izquierdo vamos a tener la fuente de alimentación, que dicho sea de paso, se va a alimentar con 12 voltios. Y en la parte lateral derecho tendremos una salida a relé. Y luego en esta parte vamos a tener propiamente nuestra salida a triac. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro triac que nos puede soportar hasta 12 amperios. Y seguidamente vamos a tener una bornera de la entrada de corriente alterna, que sería de 110 o de 220 a corriente alterna. Esto es prácticamente para que yo pueda detectar el cruce por C. Y luego vamos a tener unos pines para poder conectar un K-pad de 4x4. Y también tendremos unos pines para poder conectar la comunicación y cuadrado C. Ahora que ya sabemos las conexiones externas, vamos a ver la práctica en físico. Bueno chicos, aquí ya nos encontramos en la parte física de nuestro proyecto. En primer lugar tenemos el potenciómetro para poder variar y regular la intensidad luminosa del bombillo de 220 a corriente alterna. Y luego pues prácticamente tenemos la salida a triac. Bueno, en este momento no lo tengo conectado, por lo tanto yo puedo seguir tocando. Y en esta parte tenemos conectado prácticamente la entrada de corriente alterna. Veamos el funcionamiento. Ya tengo encendido la fuente de alimentación, solo me quedaría enchufar la corriente alterna. Entonces, ahora el potenciómetro se encuentra en el valor mínimo. Entonces voy a seguir subiendo. Y ahí podemos observar que se enciende poco a poco el bombillo de 220 voltios. Ahí puedo observar. A medida que yo voy variando el potenciómetro, se va encendiendo el bombillo. ¿Listo? Voy a bajar el potenciómetro. También se baja la intensidad luminosa del bombillo. También les he dejado unos pinos disponibles para conectar un teclado matricial de 4x4. Ahora vamos a ver en el osciloscopio el comportamiento de la corriente alterna. Esto es prácticamente lo que les había explicado en el principio del video. Lo que hacemos es prácticamente encender o activar el triaxe solo un determinado tiempo. Ahí podemos observar. Prácticamente este sería el inicio del ciclo. Y podemos observar que recién se enciende casi en la mitad de la onda. Veamos otra vez. Ahora tenemos la intensidad luminosa al tope. Por lo tanto, se enciende en el inicio de la onda. Entonces voy a bajar. Ahí sigo bajando. Y como podemos observar, el triaxe se activa ya casi llegando al final de la onda. Bueno chicos, ahora vamos a variar la intensidad luminosa con un teclado de 4x4. Para ello voy a subir el programa respectivo. Voy a conectar la corriente de 220. Bueno, como podemos observar, empieza encendiéndose. Esto es porque tenemos un valor cero al inicio. Entonces voy a colocar de esta manera mi teclado. Como hicimos en el cálculo y en la parte de programación, es de cero hasta 7300 microsegundos. Entonces, si yo escribo 7300 microsegundos, el bombillo se apaga. Entonces con esto voy a borrar. Entonces si yo quiero que sea más bajo, tengo que escribir próximo a 7300 microsegundos. Lo cual podría ser 6500 microsegundos. Ahí observamos que se ha bajado. Vamos a escribir 5500. Ahí observamos que nosotros podemos programar desde el teclado matricial. Con el teclado matricial tenemos un pequeño inconveniente. Es que no se está controlando todas las ondas. Pero para los próximos videos ya mejoraremos el código. Bueno chicos, esto sería todo en cuanto a este video. Si se dieron cuenta, nosotros podemos realizar muchísimas aplicaciones con esta tarjeta que hemos creado. Porque tenemos dos entradas digitales. Tenemos una entrada analógica. Tenemos una salida a Relight. Y también tenemos una salida a Triag. Lo cual nos puede soportar hasta 12 amperios. Además que en la parte inferior tenemos las pistas descubiertas para poder soldar. Y de esa manera reforzar la conducción.